Hola chicos, se viene la segunda fecha de Avirut Trail, Cardi Botánico, Botánico Trail. Si ustedes se fijan en la foto satelital de esta área capitalina, pocos lugares realmente con bosque, o sea, verdes, que se ven verdes en la foto satelital. Elegimos esta área como último pulmón, como símbolo del bosque, imagínense, todo esto era bosque, del área capitalina de Asunción. Es una carrera corta, relativamente, 6 kilómetros, pero eso no quiere decir que los que quieran desarrollar velocidad puedan hacerlo, ¿verdad? Vamos a tener dos categorías, la categoría Advance, que es justamente para mayor velocidad, para los más pro, y la categoría Explore, que es para la gente que se está iniciando en el trail. Elegimos el Main Numbu, el colibrí, como símbolo de esta carrera, como representante de la selva, lo que era, es todo selva, ¿verdad? Por su rapidez, es una carrera rápida, por su inocencia, es muy frágil. Es un ave de las más veloces, de las más rápidas, que tiene el aleteo más rápido, puede permanecer en forma estática en el aire para alimentarse del néctar de las flores. Y los corredores de trail somos amantes de los bosques, y a medida que vamos corriendo, con los años nos damos cuenta que van desapareciendo los ambientes naturales, están siendo avasallados cada vez más por nuestra civilización, y cada vez más basura. Entonces, este evento, esta carrera del botánico, es justamente para llamar la atención de todos los que estamos acá en esta área, que participemos en esto, que valoremos el entorno natural, y vengamos a correr el domingo 28 de abril a las 8 de la mañana. Bien, esta es la Casa de Campo de Carlos Antonio López, que se construyó en el año 1842, y que duró como tal hasta casi entrada la Guerra de la Triple Alianza en los años 1860, y que hoy en día es el Museo de Historia Natural, y que fue fundado en el año 1911, y que actualmente es una de las referencias a nivel regional de varias especies preservadas, de animales, insectos, plantas, muy interesante, muy aconsejable para visitar. Este es el Rosedal, es un lugar especial, se huele un olor a rosa impresionante, riquísimo, ¿verdad? Y también está la Casa de los López, que es un lugar histórico, ahí funcionó la administración del Jardín Botánico, y un poquito más allá está el Jardín Japonés, que son lugares bellísimos, de este jardín, este bosque que tenemos acá en Asunción. El domingo 28 va a ser la cita, la categoría Advance va a salir primero, que son los más pro, para la gente que quiera desarrollar todo su potencial en el trail, y la categoría de Explore va a ser posterior, de los que están iniciándose, es como que más amigable, para la gente que quiera incursionar en el mundo del trail, este escenario es excelente, el Jardín Botánico es un entorno muy lindo, es como para venir en familia ese día de la carrera y disfrutar, la carrera es rápida, termina, y después para disfrutar todo el entorno del Jardín Botánico. Vamos a respetar el entorno, no arrojar basuras, por favor, no vamos a dar botellas plásticas, cada corredor va a tener que traer su recipiente, no vamos a entregar ningún tipo de vasito, y vamos a ser ejemplo de respeto a la naturaleza. Pueden empezar a llegar a partir de las 7 de la mañana, vamos a tener ya la recepción de los atletas a esa hora. En el trayecto van a haber puestos de control e hidratación, de manera que van a estar asistidos, y van a haber marcaciones como si fuese un trail, con nuestras famosas cintas rosadas, y es un entorno, como ustedes pueden ver, es como un trail en un bosque, está muy bueno, realmente buenísimo. Entonces los esperamos el próximo domingo 28, acá en el Jardín Botánico. Gracias. 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 Gracias.